Buenos días, estamos en un programa más, el sexto de esta serie, y vamos a hablar un poco de la psicología positiva. Vamos a tocar también algunas estrategias de cómo utilizar la psicología positiva en estos tiempos tan complejos que se vienen. Vamos a ver el tema, digamos, para poder ponernos en contexto un poquito de historia con relación a la psicología positiva. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces nos puede dar una sensación de que la psicología parece centrarse en los puros padecimientos? La gente va al psicólogo cuando padece diferentes anomalías, problemas, está deprimido, etc. Pero la psicología también se puede utilizar para otros momentos. Es decir, podría darnos la sensación que este apasionante campo gira en torno a cómo pasar de estar mal a estar normal. Pero no siempre es así. La psicología, como la conocemos hoy, ha recorrido un largo camino desde sus inicios. Durante mucho tiempo la psicología se centró en los aspectos negativos de la experiencia humana, como la enfermedad mental y la disfunción. ¿Pero qué pasaría si en lugar de centrarnos en lo que está mal, nos enfocáramos en lo que está bien? Esta es la pregunta que llevó al nacimiento de la psicología positiva. La psicología positiva nació oficialmente en 1998. Está recién, poquito más de 20 años. Cuando el doctor Martin Seligman, durante su mandato como presidente de la Asociación Americana de Psicología, propuso un cambio de enfoque. En lugar de centrarse únicamente en tratar enfermedades mentales, Seligman sugirió que la psicología debería centrarse también en promover aspectos positivos de la experiencia humana. Como la felicidad, la gratitud y el amor. Ese fue el cambio radical en la forma de poder entender la psicología más moderna. ¿Pero qué llevó a Seligman a proponer este cambio? La respuesta se encuentra en una historia personal de él. Conocido por su trabajo en la teoría del aprendizaje y la indefensión aprendida, se encontró un día con su hija en el jardín. Seligman, frustrado con el comportamiento de su hija, la regañó, la retó. A lo que su hija respondió que si ella había podido dejar de lloriquear como él la había solicitado, él también podía dejar de ser un gruñón. Este incidente llevó a Seligman a reflexionar sobre la importancia de centrarse en las fortalezas y virtudes, en lugar de los defectos y las debilidades. A partir de ahí, Seligman y otros psicólogos comenzaron a investigar y desarrollar la psicología positiva. Comenzaron a estudiar conceptos como la felicidad, la gratitud, el optimismo, las fortalezas personales, las relaciones positivas y el sentido de la vida. A través de su investigación, descubrió que centrarse en estos aspectos positivos podía mejorar la calidad de vida y promover el florecimiento humano. Desde entonces, la psicología positiva ha crecido y se ha desarrollado enormemente. Hoy en día se utiliza en una variedad de contextos inmensas, desde la terapia y el coaching hasta la educación y también en el lugar de trabajo. A través de su enfoque en lo positivo, la psicología positiva nos ofrece una visión más completa y equilibrada de la experiencia humana. Así es que, la primera vez que te encuentres centrado en lo negativo, recuerda que en la lección de la psicología positiva, también hay mucho que celebrar y apreciar en la vida. Y como siempre, si necesitas ayuda para encontrar el lado positivo, no dudes en buscar apoyo de un profesional. Después de todo, todos podríamos usar un poco más de psicología positiva en nuestras vidas. Ya sabes explicar qué y cómo surge la psicología positiva. Y resuendo un poco, es una rama de la psicología que se centra en el estudio y la promoción de aspectos positivos de la experiencia humana. Como la felicidad, la gratitud, la resiliencia, el optimismo, el sentido de la vida, las relaciones saludables y el bienestar personal y social. Y ahora, ya que sabes un poquito el contexto, voy a explicarte algunas estrategias. Pero antes de eso, el tema, yo lo he conversado en diversas oportunidades aquí, el tema de poder, desde la mañana, despertar, agradecer por la vida, agradecer la posibilidad de estar un día más en este planeta, tener tu gente cercana bien, tener salud, tener tantas cosas y comenzar a agradecer. La gratitud es la forma más rápida de modificar la energía negativa en positiva. Una persona agradecida, en realidad, es una persona que va vibrando cada vez más alto, a diferencia de una negativa. La gente negativa, o por ejemplo, que tiene mecanismos de defensa, de proyección, donde todo el mundo tiene la culpa de lo que le pasa. Se da mucho, por ejemplo, en el caso de las adicciones. La gente adicta, severa, cree que el mundo le debe algo y la verdad, nunca asumen su propia responsabilidad. Es uno de los grandes problemas de las adicciones, por ejemplo. Entonces, es importante poder comenzar a tener la experiencia de la gratitud. Porque al agradecer, estamos reconociendo que tenemos mucho. Y cuando tenemos mucho, siempre es posible que llegue más. Porque vibramos en un nivel alto. Recuerda que este es un universo de vibraciones, de energías. Una persona que está negativa siempre, es difícil que traiga a personas positivas. Así como una persona positiva, tampoco se vincula mucho con personas que vibran negativamente. Por eso es tan importante, ya creo que lo decía la vez anterior, el programa anterior. Cuando tratas de encontrar una pareja, nunca la trates de buscar o encontrar en un momento en el cual te encuentras mal. Poco tiempo después de haber terminado una relación, o si andas deprimido por la vida o deprimida. No busques pareja en ese periodo de tiempo, porque vas a encontrar otra persona con la misma energía. Y cuando quieras salir adelante, vas a tener que cargar con un lastre que ni siquiera te corresponde. Entonces, comencemos un poco con algunas estrategias como la gratitud. La gratitud es un poderoso catalizador para el bienestar. Consiste en reconocer y apreciar las cosas buenas que suceden en nuestra vida. Y todos los días están sucediendo cosas buenas. Una estrategia simple para cultivar la gratitud es mantener un diario de gratitud donde anotes diariamente tres cosas por las que te sientes agradecido. Y seguramente tienes muchas, porque de partida deberías estar agradecido por estar vivo y respirando. Por tener tu cuerpo completo, si es que lo tienes. Y si te falta algún miembro, bueno, el hecho de haber podido reemplazarlo, etc. Tantas cosas que tenemos para agradecer. Nosotros tenemos demasiado que agradecer. Pero hay un problema en la actualidad que todos creen que tienen derechos. Y cuando tú tienes derechos, entonces ya no agradeces porque es tu derecho. Esa es una de las grandes conflictivas que existe hoy en día. Todos tienen derecho a todo. Pero resulta que la gratitud se debe justamente a agradecer las cosas que te llegan. Y no que sea una obligación del otro, de la empresa o del Estado, que te den cosas porque tienes derechos. Por lo tanto, hemos ido olvidando la gratitud en la medida que los derechos avanzan. Luego tenemos, por ejemplo, una estrategia importante es el optimismo. El optimismo es una actitud de esperanza y confianza en el futuro. Los optimistas tienden a ver los desafíos como temporales y superables y a considerar los fracasos como oportunidades de aprendizaje. Recuerda que en la vida a veces se gana y otras se aprende, nunca se pierde. Para cultivar el optimismo puedes practicar la reestructuración cognitiva que implica identificar y desafiar pensamientos negativos y reemplazarlos por pensamientos más positivos y realistas. La autocompasión es otra estrategia. La autocompasión implica tratarte a ti mismo con amabilidad y comprensión. Hay mucha gente que cuando comete un error está permanentemente tratándose mal. Es importante tratarte especialmente en momentos difíciles o de fracaso. Para fomentar la autocompasión puedes practicar la meditación que te ayudará a desarrollar una actitud más amable y compasiva hacia ti mismo. Y bueno, vamos a ir al primer tema de esta mañana. ¿Estamos Juanito? ¿Listos? Perfecto. Bueno, aquí estamos de vuelta después de este tema musical y vamos a continuar con algunas estrategias de la psicología positiva. Ahora, recordarles también que estoy viajando a regiones y tengo contemplado para este año Calama, La Serena, posiblemente Talca, Chillán, Yafui, Concepción, viene el próximo mes de abril, luego Temuco y Puerto Montt, para que sepan. Bueno, es importante dentro de la estrategia de la psicología positiva, por ejemplo, mantener relaciones positivas, relaciones saludables y significativas. Son una fuente importante de felicidad y bienestar. Para fortalecer tus relaciones puedes practicar la escucha activa. Esto es súper importante, que consiste en que el otro se sienta profundamente atendido y comprendido, mostrándole así que nos importa y haciéndolo sentir como una persona valiosa y valorada. Se trata de expresar aprecio y gratitud hacia los demás y dedicar tiempo de calidad a las personas que te importan. Esto es importante para los papás, dedicarle tiempo a los hijos, tiempo de calidad, que se interesen realmente en lo que les pasa a los niños. Muchos padres, yo conozco muchos, que en el fondo viven con los niños pero nunca conversan con ellos. Claro, a veces el horario de trabajo es largo, pero es importante siempre estar un poco al día de qué está pasando con sus hijos, porque resulta que los niños no hablan, pero después hacen síntomas. Por lo tanto es súper importante estar al día, qué están viendo en el colegio, cuál es la relación que están teniendo con sus compañeros de colegio. Si están sintiéndose acosados, a veces les hacen bullying y los niños no quieren ir al colegio, esta fobia escolar que eventualmente da saber los motivos por los cuales realmente está pasando. Otra estrategia es el sentido de la vida. Tener un sentido de propósito en la vida está asociado con una mayor satisfacción y bienestar. Saber hacia dónde va uno, saber qué es lo que a uno le gusta hacer. Para descubrir y cultivar tu sentido de vida, puedes reflexionar sobre tus valores, posesiones e intereses y buscar formas de alinear tus acciones diarias con ellos. Esto es súper importante para poder seguir adelante con la vida. Tener este proyecto de vida para poder ir cada día avanzando un poco más hacia tu objetivo. Luego tenemos la resiliencia. Esta es la capacidad de recuperarse de las adversidades y adaptarse a los cambios y dificultades. Una persona resiliente es una persona que pasa muchas dificultades en la vida y las va superando. Para desarrollar la resiliencia, puedes practicar estrategias de afrontamiento positivo, como buscar apoyo social, cuidar de tu salud física y mental y mantener una perspectiva optimista. La resiliencia realmente es una de las claves para poder tener éxito en la vida. Luego tenemos otra estrategia que es la atención plena. Vamos a retomar este punto un poco más adelante, pero la atención plena o mindfulness implica prestar atención al presente de manera intencional y sin juicio. La práctica regular de la atención plena puede ayudarte a reducir el estrés, aumentar la concentración y mejorar tu bienestar emocional. Hay un ejercicio que se llama un ejercicio de presencia. Y es que en cualquier momento del día, cuando estés haciendo cualquier cosa, de repente tú te digas a ti mismo alto, alto. La palabra alto a nivel inconsciente es potente. Y te lo dices, incluso si puedes verbalizarlo es mucho mejor, alto. Y ahí pones atención a cómo está tu cuerpo, cuál es la posición del cuerpo, si estás de pie, estás sentado, estás acostado, estás de medio lado, qué estás haciendo en ese momento. Y puedes utilizar la mirada y perder la mirada en el infinito. Y cuando haces ese ejercicio, se amplía la mirada a 180 grados. Es impresionante, es curioso, pero normalmente nos vemos mucho más allá de unos 90 o 100 grados. Cuando tú miras hacia el infinito, te puedes dar cuenta que se amplía la visión. Luego de eso, respiras profundo y sientes la respiración. Sientes como el aire entra más frío por las narices y luego sale más tibio. Concéntrate en el ejercicio de la respiración. Concéntrate en los sonidos, sonidos lejanos, sonidos cercanos. Y toma conciencia plena del momento en el que te encuentras. Eso es la atención plena. Cada ciertas horas durante el día, cuando te sientas distraída o distraído, cuando estés cansado, haces ejercicio, marcando siempre con un alto. Y luego pones atención a todo, al roce de tu piel con la ropa, todo lo que puedas ver en ti y cerca de ti. Luego viene el autocuidado. Es otra de las estrategias. El autocuidado es esencial para mantener un buen estado de salud física y mental. Esto puede incluir actividades como hacer ejercicios, ojalá regularmente, mantener una dieta equilibrada, dormir lo suficiente, practicar la relajación y dedicar tiempo a actividades que disfrutes. Es súper importante el tema de la relajación, el tema de la alimentación y el ejercicio. Elimina el azúcar refinado. El azúcar refinado inflama el cuerpo. Por lo tanto, elimina todo lo que sean queques, ojalá pan, ojalá todos estos carbohidratos que al final lo único que hacen es producir cansancio, inflamar el cuerpo y hacerte subir de peso. Luego tenemos la autenticidad. Ser auténtico significa ser fiel a ti mismo, vivir de acuerdo con tus valores y expresar tus verdaderos sentimientos y pensamientos. La autenticidad puede fomentar la autoaceptación, la autoestima y las relaciones saludables. La gente valora mucho el ser auténtico, muchísimo, y hoy día vemos demasiada falsedad en el mundo. Por lo tanto, mientras más auténtico seas, te vas a diferenciar del resto y va a ayudarte a ti mismo a salir adelante de mejor forma. El juego y la diversión es otra de las estrategias. El juego no solo es para niños. Los adultos también pueden beneficiarse de la alegría, la creatividad y la relajación que proporciona un juego. Ya sea a través de juegos de mesa, de salón, deportes, baile o arte. El juego puede ser una excelente estrategia para aumentar la felicidad y reducir el estrés. Recuerden, no solo los niños juegan, los adultos también podemos jugar y divertirnos. Luego tenemos la generosidad. Ayudar a los demás no solo beneficia a quien recibe la ayuda, sino también a quienes la dan. La generosidad puede mejorar tu estado de ánimo, reducir el estrés y promover un sentido de conexión y propósito con tu vida, con tu propósito, con tu finalidad, etc. La generosidad es sumamente importante para tener una vida sana. Y ahora nos vamos a ir a la tanda de publicidades para luego volver con otras estrategias de la psicología positiva. Bueno, continuamos con las estrategias de la psicología positiva. El aprendizaje continuo. Aprender algo nuevo puede ser una forma para satisfacerse a sí mismo. Ya que es importante siempre poder aprender cosas para que el cerebro esté activo y uno vaya teniendo satisfacciones, como un nuevo idioma, una nueva habilidad o simplemente ampliar tus conocimientos sobre un tema que ya te interese. El aprendizaje continuo puede contribuir a tu crecimiento personal y bienestar. Aprender de diferentes cosas, viajar es importante, poder leer un libro. Si tú lees 10 páginas al día vas a poder leer prácticamente 10 libros al año. Es importante la lectura. Toda persona que realmente triunfa en la vida es una persona que lee, que se cultiva. La meditación. Y aquí llegamos a un punto que es particularmente importante para mí, que es meditar. Es una práctica que puede ayudarte a cultivar la atención plena, reducir el estrés y mejorar tu bienestar emocional. Existen diversas formas de meditación, como la meditación de atención plena, la meditación trascendental, la meditación del amor y la bondad. Y aquí voy a detenerme un instante porque la gente cree que se necesitan grandes cosas para meditar. Y no es así. Basta que te sientes con tranquilidad y pongas tu atención en la respiración. A veces tu mente se va a ir. Vuelve a la respiración. Vuelve a sentir el aire más frío cuando entras las narices y a salir un poco más tibio. Permite ese juego. Y ya con ese juego vas a poder estar poniendo más atención a algo puntual. Por lo tanto, vas a tener la experiencia de la atención plena. Meditar es muy sencillo. Y simplemente vas sumando luego minutos y después puedes hacer meditaciones largas y guiadas incluso, que son muy gratificantes. La visualización positiva implica imaginar situaciones o resultados positivos. Esta estrategia puede ayudarte a mantener una actitud positiva, a aumentar tu motivación y mejorar tu rendimiento en diversas áreas de tu vida. La visualización positiva en las distintas áreas de tu vida es fundamental para poder estar contento, tranquilo, visualizarte triunfando en tu área de trabajo, en tus amistades. Luego tienes el perdón, otra de las estrategias. Este puede liberarte de los sentimientos de resentimiento y amargura que pueden surgir de las ofensas o heridas pasadas. Practicar el perdón puede promover la paz interior, mejorar tus relaciones y aumentar tu bienestar emocional. El perdón no es solo un acto hacia el otro, sino hacia uno mismo, ya que el odio y el resentimiento solo dañan a tu propio cuerpo, mente y espíritu. Recuerda que cuando tienes rabia, tu cuerpo va segregando sustancias que van dañando al cuerpo. La adrenalina, el cortisol, las ansiedades van dañando a tu propio cuerpo, por lo tanto, lo mejor es perdonar y soltar. Es lo más sano para ti mismo. La aceptación es otra de las estrategias. La aceptación implica reconocer y aceptar la realidad tal como es, incluso cuando es difícil y dolorosa. La aceptación puede ayudarte a manejar el estrés, reducir la resistencia emocional y promover la paz y el bienestar. Es importante aceptar desde la serenidad y no desde la resignación, que siempre deja un sinsabor. Recuerden que la aceptación es la última etapa del duelo, por lo tanto, es importante aceptar desde la serenidad y no solo de la resignación. El humor. El humor puede ser una poderosa herramienta para manejar el estrés, mejorar el estado de ánimo y promover la resiliencia, ya sea a través de chistes, comedias o simplemente no tomarse las cosas demasiado en serio. El humor puede aportar ligereza y alegría a tu vida diaria. Intenta buscar rutinas de humor en YouTube y divertirte, ver películas divertidas. Otra estrategia puede ser la creatividad. La creatividad puede ser una fuente de satisfacción, expresión y crecimiento personal, ya sea a través del arte, la escritura, la música, la cocina o cualquier otra forma de expresión creativa. La creatividad puede enriquecer tu vida y aumentar tu bienestar. Incluso la creatividad dentro, por ejemplo, de un estado de meditación. Crear, permitirte salir de la caja y pensar fuera de ella, en situaciones absolutamente absurdas, te hará muy bien. La conexión con la naturaleza es otra de las estrategias. Pasar tiempo en la naturaleza puede tener numerosos beneficios para la salud física y mental, como reducir el estrés, mejora el estado de ánimo y promueve la relajación. Ojalá descalzo sobre el pasto, sobre la grama, sobre el césped. Te ayuda a intercambiar electrones con la tierra y, por lo tanto, tu campo electromagnético se equilibra. Estamos demasiado acostumbrados a los zapatos, al cemento, a apartarnos de la tierra, de la madre tierra. Es importante el contacto con la tierra. También es importante abrazar un árbol, intercambiar estos electrones con la naturaleza, para que puedas estar más equilibrado. La práctica de la bondad. Realizar actos de bondad, ya sean grandes o pequeños, pueden mejorar tu estado de ánimo, aumentar tu satisfacción con la vida y promover un sentido de conexión con los demás. Son todas estas herramientas que tenemos para poder practicar la psicología positiva. El establecimiento de metas. Tener metas claras y significativas puede proporcionarte dirección, motivación y un sentido de propósito. Al establecer y perseguir metas, puedes experimentar un sentido de logro y progreso en tu vida. Recuerda, las metas son importantes. Ahora, las metas tienen que ser alcanzables. No te pongas metas inalcanzables. Anda por tramos y vas aumentando de a poco. Y vas a tener satisfacciones en cada una de ellas. La reflexión personal también es importante, ya que puede ayudarte a entender mucho mejor tus pensamientos, sentimientos y experiencias. Esto puede proporcionarte valiosos insights, que son los procesos del darse cuenta de ciertas cosas y situaciones que nos pasan a diario. Y ayudarte a tomar decisiones más informadas y conscientes. Luego, es súper importante la celebración de pequeños logros. Celebra grandes y pequeños logros. Puede aumentar tu autoestima, motivación y satisfacción con la vida. Como tomar un momento para reconocer y apreciar tus esfuerzos y logros. Y ahora, vamos a ir a una canción más, antes de entrar en la recta final de nuestro programa. Aquí continuamos con algunas estrategias de la psicología positiva. Entonces, la última que vimos es celebrar logros. Siempre es importante celebrar los logros. Y continuamos con la práctica de la paciencia. La paciencia es una virtud. De hecho, se decía, paciencia es virtud de los santos. Que puede ayudarte a manejar el estrés, afrontar los desafíos con calma y mantener una actitud positiva incluso en situaciones difíciles. La paciencia es fundamental en la vida. La práctica de la empatía también es importante. Esta es la capacidad de entender y compartir los sentimientos de los demás. Puede mejorar tus relaciones, promover la comprensión y la conexión. Y enriquecer tu experiencia emocional. La empatía es la capacidad de poder ponerse en el lugar del otro. Aunque no siempre es fácil. Porque en realidad no es tan sencillo poder entender lo que está viviendo el otro con su experiencia de vida. Porque nuestra experiencia es totalmente distinta. Cada ser humano reacciona en forma diferente frente a estímulos similares. Por lo tanto, la práctica de la empatía es una práctica que hay que poner muchas veces. Valga la redundancia en práctica para poder comenzar a tener ese vínculo con el otro. La práctica de la asertividad, que es la habilidad de expresar tus pensamientos, sentimientos y necesidades de manera respetuosa y efectiva. La asertividad puede ayudarte a establecer límites saludables, remover conflictos y mejorar tus relaciones. La asertividad es importante en la vida. Uno puede decir todo lo que quiera decir siempre con respeto hacia el otro. La práctica de la autodisciplina. Esta es la capacidad de controlar tus comportamientos y acciones para alcanzar tus metas. Puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal y el logro de tus objetivos. Recuerda que la disciplina se define como hacer lo que tienes que hacer, aunque no quieras hacerlo. Eso es fundamental en la vida, tener disciplina. A diferencia de la motivación, la disciplina es de larga data. La motivación generalmente tiene un pic alto inicial porque la persona se siente motivada a hacer algo. Por ejemplo, si va a hacer ejercicio, comienza motivado y la motivación va un día, dos días, tres días, cinco días, siete días y empieza a decaer, a decaer, a decaer. Por lo tanto, es un pic alto y luego cae, a diferencia de la disciplina, que es una constante. Y aunque no quieras hacerlo, te levantas y lo haces. No quieres ir al gimnasio, te levantas y lo haces. No quieres dejar de, si estás haciendo ayuno intermitente para bajar de peso, lo mantienes. Bebes agua y lo mantienes. Eso es disciplina, autodisciplina. Es mucho más potente que la motivación. Luego, la práctica de la gratitud. La gratitud es el reconocimiento y aprecio por las cosas buenas en tu vida. Esto puede aumentar tu felicidad, reducir el estrés y mejorar tu salud física y mental. Al principio del programa les decía, la gratitud es la forma más rápida de poder modificar tu nivel vibratorio. La gratitud es la clave para tener una vida feliz. Una persona agradecida está siempre contenta, está entusiasmada. La palabra entusiasmo viene de dos palabras. Inteos, que significa en Dios, una persona entusiasmada. Es una persona que está en concordancia con el universo, con el infinito, con Dios mismo. Por lo tanto, la práctica de la gratitud hace parte de esta esfera de felicidad que uno puede tener cuando está entusiasmado. Y la práctica del mindfulness, ya lo mencionábamos también antes. La meditación, una práctica de concentración y relajación puede ayudarte a reducir el estrés, mejorar tu concentración, promover un sentido de paz y de bienestar. Estas son solo algunas de las muchas estrategias de la psicología positiva que puedes implementar en tu día diario. Recuerda, la clave es encontrar la estrategia que funcione mejor para ti y practicarlas de manera consistente. Con el tiempo estas prácticas pueden convertirse en hábitos que promueven tu bienestar y enriquecen tu vida. Recuerda, el hábito demora 21 días en crearse, 42 días en consolidarse y 63 días para volverlo ley a nivel inconsciente. Por lo tanto, la gratitud es importante para crear hábitos, así como las técnicas de mindfulness, de meditación. Si meditas por 21 días, el día 22, 23 y en adelante te va a ser muy sencillo meditar. Así como si vas al gimnasio por 21 días, luego del día 21 te va a ser simple ir al gimnasio. Cualquier cosa que tú emprendas y hagas por 21 días es fácil luego seguir adelante con ella. Y ten cuidado porque recuerda que si interrumpes por 21 días, vuelves a crear otro hábito que va a traer una regresión si es que no eres disciplinado. La disciplina es la base de cualquier cambio real en tu vida. Por lo tanto, practica la disciplina. Y en la tanda publicitaria vimos que estamos en diferentes países. Recuerden que yo tengo residencia en Panamá. Estoy un periodo de tiempo en Panamá, otro periodo de tiempo en Chile. Por lo tanto, en Panamá creo que voy a estar alrededor del mes de agosto un tiempo. Y vamos a trabajar el dolor. Igual que lo que estamos haciendo acá en Chile en forma itinerante. Recuerden, está en Calama, La Serena, posiblemente Talca, Chillán, Concepción, Temuco y Puerto Montt. Tenemos específicamente el programa de dolor. El dolor es una de las cosas que se pueden tratar con hipnosis y funciona muy bien. Además, no se hemos especializado en dolor porque el dolor es inhabilitante. Por lo tanto, es muy importante poder trabajar sobre el dolor para que las personas puedan realmente modificar su vida. Una vez que el dolor queda de lado, la persona puede desempeñarse y lograr tener un proyecto de vida como el que estábamos hablando recién. Y recuerda que si quieres llevar adelante cualquier cosa en tu vida, haz una planificación. Ponlo tal cual fuera un proyecto, con un objetivo general, qué es lo que te interesa realmente. Luego, algunos objetivos específicos. Ten cuidado con la cantidad de objetivos específicos. Yo tenía un profesor en la universidad que me decía que cada objetivo específico que uno se propone es una soga al cuello que se pone. Y luego, las actividades que requiere hacer para lograr cada uno de los objetivos específicos. Y es importante que sean actividades medibles. Y así, por ejemplo, si quieres bajar de peso y tener un peso normal de aquí a un año, entonces ese es tu objetivo general. Los objetivos específicos, ¿cuáles son? Eliminar el azúcar, comer sano, hacer ejercicio y, por ejemplo, meditar. Todo esto son objetivos específicos que son medibles. ¿Por qué medibles? Porque puedes medir la cantidad de carbohidratos menos que comes. El aumento de las proteínas son medibles. Puedes ir al gimnasio la cantidad de veces, la cantidad de minutos, la cantidad de horas que vas al gimnasio. El peso que levantas o el tipo de gimnasia que haces. Si es calistenia u otra. Y así, en cada uno de los objetivos específicos que sean medibles. Es importante también para el crecimiento personal que leas. Si lees 10 páginas por día, solo 10, solo 10, vas a tener en el año, imagínate, vas a poder en 300 días por 10 minutos, 3.000 páginas, ¿cuántos son? Son 10 libros de 300 páginas cada uno. Cultívate. Es una de las claves para salir adelante en la vida. La lectura es importante. Las personas cada vez leen menos. Los libros están cada vez mayormente en extinción. Y los libros son una fuente inagotable. Recuerda que cada libro es la experiencia de alguien que ha puesto ahí. Yo tengo dos tomos de 980 páginas cada uno de un terapeuta español, Joseph Maño Gil, que ha plasmado 40 años, 40 años del trabajo de hipnosis en estos dos libros. Imagínense lo maravilloso que es poder tener en 2.000 páginas 40 años de ejercicio de la profesión. Te adelanta enormemente en tu trabajo y así en cada una de las áreas. Por lo tanto, recurre a la lectura. Es de vital importancia la meditación, andar tranquilo, ver lo que comes. Recuerda, como les he dicho en otros programas, son seis cosas que tienes que cuidar. Cuida lo que piensas. Cuida lo que sientes. Cuida lo que comes. Cuida lo que bebes. Cuida lo que dices. Y cuida lo que haces. Son estos seis pilares. Cuando tienes conciencia en estos pilares y haces tu vida basada en estos pilares, no hay error. Y el éxito está asegurado. El éxito como persona. No estoy hablando de éxitos ni monetarios, ni éxito como persona, que es lo importante. Porque recuerda que vinimos a este planeta un ratito. Y mientras mejor sea esta experiencia, mucho más evolución vamos a haber logrado. Y no sé, estamos más o menos en la hora para poder terminar. Los espero el próximo martes a esta misma hora en Hipnotizados, el programa de Radio Hoy. Y no sé, estamos más o menos en la hora para poder terminar.